Bueno, soy Isabel Castro Pérez, toco violonchelo, estudié en la escuela Sinem Diabodiglamuno y voy a presentar Estrellita. Gracias. Hola, mi nombre es Uli Moje, tengo ocho años, soy estudiante de la escuela Sinem Municipal de Oriamono en Cartago, toco el violín y voy a interpretar Gabo de Franz Josep Gozek. Gracias. 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 Buenas tardes, me llamo Yantamara Vargas y estudio en el cine municipal de Oriamono y voy a interpretar el estudio número 17 de Wolfhard. Gracias. 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 Gracias.